Miguel Durán, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de oírte en tus domingos con la España Acuesta. Sí, hemos hecho aquí un mix. Hemos pasado del saqueo fiscal a darte paso. Con lo cual, digo yo que tendremos a la audiencia perfectamente prevenida. Tú te presentas, eres cabeza de candidatura en esa candidatura al Colegio de Abogados de Madrid. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Qué cabezas presentas? Porque, de hecho, una de ellas es Jesús Ángel Rojo, compañero y director de este canal. ¿Y qué vais a ofrecer, Miguel? Bueno, nosotros ofrecemos muchas cosas. Nos presentamos, nuestra candidatura se llama Juntos por la Abogacía y, efectivamente, como optante o como candidato a ser vicedecano, viene Jesús Ángel conmigo. Pero, aparte de eso, vienen otras 12 personas más. Y, bueno, lo que nosotros ofrecemos es un cambio radical, bastante radical, diría yo, en el funcionamiento del Colegio de la Abogacía madrileña. Nosotros apostamos por la transparencia, apostamos porque los que estemos en esos cargos de responsabilidad no vengamos a servirnos de ellos, sino que vengamos a servir a nuestros miembros del Colegio, a todos los abogados y a todas las abogadas del Colegio de Madrid, que es el más grande de Europa y que, poco a poco, ha ido rebajando su perfil, le han ido rebajando su perfil, le han ido limando relevancia y, bueno, pues creemos que somos una candidatura con mucho ánimo de hacer cosas. Por ejemplo, no solo para los abogados. Nosotros somos la única candidatura que apostamos con toda firmeza por levantar nuestra voz y pedir ante los poderes públicos que mejore la administración de justicia, es decir, el funcionamiento de los juzgados y de los tribunales. Mientras los políticos, como estoy seguro que vosotros ponéis de manifiesto en tu programa, se dedican a repartirse los puestos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, etc., y descuidan, ocupándose solo de eso, descuidan el funcionamiento de los juzgados y de los tribunales. Y aquí, todas las personas que nos estén oyendo y me estén viendo, saben que cuando inicias un pleito, estás condenado a que te dure tiempo y tiempo, a veces años y años. Bueno, pues nosotros somos la única candidatura que ponemos el acento en que nos enfrentaremos con quien sea necesario, con los partidos políticos. Enfrentarnos significa pelearnos, bueno, si fuera necesario también, pero emprenderemos un diálogo, lo más constructivamente que nos dejen, para lograr que tomen conciencia definitivamente de las reformas que hay que hacer para que, repito, los juzgados y tribunales españoles funcionen adecuadamente. Mira, ejemplos concretos. Pedro Sánchez tiene en los últimos dos o tres meses un permanente discurso que no se le cae de los labios. El discurso, por otra parte, mentiroso, de que en la rebaja de la malversación o en la supresión de la sedición nos estamos equiparando a Europa. Aparte que eso, desde el punto de vista penal, es mentira, pero el argumento lo debía utilizar para intentar que nos equiparemos a Europa en el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Nosotros tenemos menos jueces per cápita que los países de nuestro entorno y los tenemos peor pagados. Tenemos menos fiscales per cápita que los países de nuestro entorno. Tenemos menos medios humanos y materiales en el funcionamiento de juzgados y tribunales que los países de nuestro entorno. Eso, yo tengo ganas de ser decano del Colegio de la Abogacía madrileña para decirlo alto y claro. Y las personas que componen conmigo la candidatura juntos por la abogacía están en perfecta sintonía con ese esquema de trabajo. Tenemos entre nosotros a personas que han sido, en nuestra candidatura, quiero decir, personas que han sido antes jueces y fiscales, como Adolfo Prego, que ha sido juez del magistrado de la Sala Segunda, Ignacio Bordillo, ni más ni menos que fiscal en la Audiencia Nacional, José Javier Polo, fiscal jefe de Madrid, Santiago Milán, del Bosque, fiscal y juez antes de ser abogado. Esas personas saben perfectamente cuál es su misión a la hora de reformar la justicia para que funcione mejor. Y muchas cosas más, pero imagino que tu tiempo... Déjame, Miguel, que te pregunte, porque lo que me dicen es que llevas un anuncio estrella, de hecho, en la candidatura. No personal, sino de una medida. Una medida que concretamente, mira, hay que empezar por explicar que la Junta Saliente, el decano y la Junta Salientes, han intentado estrangular la participación. Porque a ellos, para los fines que persiguen, que es que salga el candidato oficialista, el candidato continuista, que se llame Eugenio Ribón, pues lo que han hecho es, como digo, estrangular la participación en el proceso. Por ejemplo, ponen solo una sede en todo Madrid, una sede para que los abogados vayan a votar. Evidentemente, hay mucha gente que o vive en pueblos o no le va bien desplazarse hasta el sitio de la votación, que ni siquiera es la sede del colegio de abogados, por cierto. Y, bueno, no han facilitado el voto telemático. Fíjate el contrasentido. Nosotros tenemos una tarjeta de identificación mediante la cual podemos meter en los juzgados y tribunales con esa tarjeta toda la documentación oficial que queramos. Y, sin embargo, no han habilitado el voto telemático. Pues bien, nosotros, a fin de compensar de la mejor manera que podemos ese deseo que tiene la Junta saliente de yugular, de estrangular, de minimizar la participación, lo que hemos ofrecido como medida compensatoria es que todo aquel que venga a votar durante el quinquenio de nuestro mandato le vamos a ir descontando de su cuota colegial lo necesario hasta completar un descuento de una cuota anual, del importe de una cuota anual. Y, además, le vamos a ofrecer que para los cursos de formación que quiera hacer lo bonificaremos, le bonificaremos con un bono de 500 euros. Pues, Miguel, mucha suerte. ¿Las tenéis el martes? El martes, de 9 a 20 horas, hay que ir a votar. Todos los abogados, las letradas que nos estén escuchando, tienen que intentar vencer la pereza. Ya sé que la Junta ha intentado, como digo, neutralizar la participación, pero precisamente por eso y para merecer las medidas que nosotros proponemos, tienen que ir a votar al nuevo hotel de Madrid, en la calle O'Donnell 53, de 9 de la mañana a 8 de la noche y allí tendrán la oportunidad de votar a quien ellos prefieran. Hombre, yo si tengo que pedirlo, lógicamente, creo que nuestra... Estoy seguro que nuestra candidatura es la mejor y por eso, lógicamente, pido que nos voten a nosotros. Pues, Miguel, un abrazo muy fuerte, mucha suerte y muy feliz Navidad. Igualmente, Carlos, y que esta España que cada día hace el gobierno y sus aláteres que pese más, sin embargo, nos siga resultando llevadera a todos en la mayor medida posible. Sí, señor, la mejor Navidad para ti y la mejor Navidad para toda España, sí, señor. Igualmente para ti y para todos tus televidentes. Gracias.